qué tal a todos soy alex james y hoy nos encontramos con un buen amigo de los montajes de los eventos él es francisco collazo que nos viene a platicar su historia cómo estás bien muy bien alex gusto aquí en quien me nominaron y bueno ya estoy en este programa un gran gusto por fin después de cuánto de no poderlo hacer ya nos hemos visto y platico y por fin se dio la opción obviamente toda la gente te conoce y los que no más adelante platicaremos tu historia pero dinos quiero empezar diferente cuéntanos cuál crees que ha sido el más grande reto que has tenido en tu carrera de seguramente más de 20 casi 30 años o no sé por ahí un poquito más pero sí sí bien un poquito de cuál fue tu más grande reto bueno te platico el uno de los retos más grandes que me enfrentado en mi vida profesional ha sido en la creación la fabricación de una piñata que iba a romper el récord o dos récords que esté del guinness esta historia es muy simpática porque nosotros trabajamos con una compañía que está una agencia que está en eeuu en londres y en dubai y ellos manejan la marca prime entonces la marca prime está empezando en méxico o estaba empezando justamente estamos con un año de ese evento y resulta que había que romper el récord para este el récord eran dos récords una la piñata más grande suspendida y la piñata más grande entonces esto fue muy simpático porque pues si bien ya platicaré más tarde pues toda mi familia está involucrada tanto Paco que ya lo entrevistaste mi hijo Ricardo mi hija Montserrat y mi esposa también que ha sido gente de eventos durante más de 17 años entonces mi hijo Ricardo que se te maneja la cuenta le comentó a Rosy oye mamá hay que hacer una piñata y pues Rosy básicamente buscó dentro de sus proveedores en una de esas me dicen unas pláticas de café en el desayuno oye Paco hay que hacer una piñata grande que se te ocurre entonces pues ya empezamos a buscar un piñatero grande que hubiera hecho algunas piñatas grandes pero cuando se fue a se fue aterrizando este proyecto pues resulta que la piñata tenía que medir 33 metros de alto pesar 14 toneladas y estar suspendida un minuto y estar llena en el 51% ya con su ya con sus cañas y toda la cosa ojalá cañas gigantes no pero sí entonces fue el tema este fue un labor una labor multidisciplinaria como dicen ahora y pues estuve buscando los mejores elementos contacté unos cerreros que hacen grandes obras temporales de metal también una compañía que nos hace la sublimación de las telas para el la parte de afuera hacerlas tipo piñatas y posteriormente pues todo esto fue mucha cosa de calculistas porque realmente eran grúas de 120 toneladas y nos enfrentamos a un punto muy especial que fue el campo marte porque ahí se iba a llevar a cabo se buscó dos primeros lugares uno fue la plaza de toros y la otra era el parque bicentenario que no tenía el gusto de conocerlo y bueno empezamos a pelotear los lugares la parte técnica de cómo poder meter las grúas meter todo el material durante equis tiempo y definitivamente se se decidió por lo que es el campo marte la piñata fue fabricándose en tres meses y se ensambló en siete días lo interesante del reto fue que pues fuimos ir yendo dominando al final de cuentas para romper los dos récords uno tenía que estar el 51 por ciento de la piñata llena con juguetes o comida o cañas como tú dices o chocolates no entonces pues se buscó y conseguimos este pelotas playeras y haciendo cálculos no yo me acordé de mis clases de de la preparatoria de la universidad y san google porque pues básicamente hay que conseguir volúmenes y hacer planos y calcular el cincuenta y uno por ciento pensando que el premio guínez las autoridades son muy estrictas entonces pues eran mil ochocientas pelotas que se metieron de uno a veinte metros y había que es de subirlas de todas maneras tenemos un vídeo que con mucho gusto te lo comparto para que lo distribuyas y que veas la construcción de cómo fue este reto y cosas interesantes en el campo marte pues se llevó a cabo y normalmente sabemos que el campo marte es una instalación militar lo curioso de esto fue que había que estar en contacto con la soldado que era una ejecutiva cargo nuestro no todo por papel todo por tiempos por procedimientos y lo curioso fue que nosotros estábamos trabajando desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche no teníamos ese horario pero era por operatividad y teníamos que tener plantas para eliminar en la noche lo curioso de esto es que nos habían dicho que cualquier cosa que entrara de un asfalto hacia el pasto donde íbamos a montar esta esta activación tenía que estar protegida con triplais para que todas las orugas la picó todo tuviera que trasladarse y no maltratar el pasto más de hecho curiosamente cuando hicimos el trazo no nos dejaron ni pegar ni ni clavar una pequeña estaca de como de gancho de comida de ropa para señalizar por los puntos no no podíamos de campaña tipo nada no de eso nada no podíamos poner un milímetro no y bueno por un lado era también instalaciones de tubos que también esto se riega no pasa nada pero fue muy interesante porque en una de estas el evento fue un sábado estábamos montando martes el miércoles hay conciertos de no sé qué banda o grupo y resulta que empiezan a meterse coches que lo reciben ahí en el auditorio y los meten ahí por las puertas y pues meten unos 400 coches en el pasto pero bueno se me hizo se me hizo raro dices cómo es posible que nos porque tú imagínate meter una grúa de 120 toneladas y que esté rodando muy lento porque era poner triplais como pica piedras lo correr y luego poner otra vez los triplais pero fue un buen reto la verdad este me dio muchas satisfacciones yo la verdad que la noche previa me estaba propiamente zurrando del miedo porque había que calcular y resulta que el ángulo etcétera 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 pero fue una muy interesante este mi esposa que siempre me ha apoyado mucho me decía Paco tranquilo se va a lograr mi hijo Ricardo papá es lo que es lo que tenga que hacer pero pues mi característica capricorniana me hace a veces como ser un poco más negativo entonces bueno resulta que ya llegamos se logró el récord y aparte lo más satisfactorio que se levanta la piñata un metro ochenta con todo el producto con gentes adentro para que las tiren y cuando llegan los influencers que la rompieron la piñata yo estaba y el palo cuánto pesaba el reto era que saliera entonces la como diseñamos esto fue que abajo tuviera unas compuertas que se abrieran para que cayera el producto cayeran no los mil ochocientas piñatas de las pelotas no cayeran este una cantidad en doscientas ciento cincuenta pelotas no entonces bueno cuando ya cruzó yo estaba con los radios con el comité y todo ellos pegaron en un lado los dos y en ese momento este jalaron la cuerda teníamos otra gente calando cuerda y se abrió una de las dos compuertas y empezaron a salir algunas eran compuertas de tres metros por dos metros y en eso yo me acerco debajo dije la última vez que va a ver la piñata jalo la cuerda y se abre la compuerta y digo que es se logró hacer fue en el momento de mucha satisfacción todavía lo recuerdo y me sale el kleenex al lado no pero yo creo que ese fue uno de los retos más importantes aprendimos mucho este metí mucho mis habilidades de adaptarlo y sobre todo no podíamos tener un juego con una piñata de muchos ceros y aparte mucha responsabilidad seguros vientos lluvias y fue mucho aprendí mucho entonces cualquier gente que quiera hacer una piñata con mucho gusto este los oriento y otra cosa curiosa empecé a buscar quién la había hecho porque el récord anterior lo tuvieron en el estado de méxico en una feria navideña e hicieron una piñata la más grande no podía salir el récord de méxico obviamente entonces en ese momento busqué quién la había hecho para ver si pues les interesaba y lo único que dijeron era señor collazo ni se meta dije ups ups dices bueno pues ya no fue y la la más reciente fue hecha en san antonio es un elote un elote que este de una marca que también es la llenaron con otra técnica constructiva y bueno investigamos y todo pero bueno al fin y al cabo yo creo que eso ha sido uno de los retos más grandes profesionales que he tenido y se logró con muchas satisfacciones que gusto oye seguramente por ahí hay varios behinders que están medio despistados y seguramente no te conocen y para ellos platícales un poquito platícanos cuál es tu empresa y a qué está enfocada para que para que sepan a quién contratar bueno pues una historia rápida soy francisco paco collazo si me buscan en linkedin soy francisco collazo este fundador y director de sistexpo que es la abreviación de sistemas de exposición empresa que se vio nacer el 22 de mayo de 1983 hace ya 42 años yo nací en el 84 en el 84 en el 84 hacíamos este ya hacíamos stand si no no es curioso así cuando algunos colaboró y me dicen yo empiezo a platicarles cuando hace algunos stands y me decían señor collazo no había nacido digo perdóname pero si la historia es muy sencilla este mi padre este a quien admiro mucho y fue el fundador de la empresa hace 52 años trajo un exhibidor de transparencias lo que es una pantalla de leds y por destino me lo creí con mi papá este hace 50 años para darle mantenimiento sus exhibidores después la gente decían está muy padre ingeniero collazo el exhibidor pero necesito una mampara entonces mi papá que le gustaba la carpintería y a mí la electricidad pues nos decidimos hacer una mampara luego una para luego tres mamparas y así empezamos a hacer stands en 1976 más o menos aproximadamente en otro mundo muy distinto al que es ahora no bueno es la historia de la empresa mi padre ya este decidió retirarse en 1983 me dice paco tú ya quieres crecer quieres tener otro management que se maneja fue una empresa muy muy lucrativa en aquel entonces y bueno resulta que ya se funda sistemas de exposición este con mi esposa siempre a mi lado apoyándome este ayudándome yendo por las macetas allí a xochimilco y limpiando los stands en la noche y una de las características es que siempre lo que hice yo fue construir o vender lo que yo podía construir con mis manos porque porque pues siempre el acercamiento con esta compañía que le vendió a los exhibidores de transparencias a mi papá puede ser una compañía de stands custom profesional en Cincinnati Ohio mi papá fue allá buscó en este la representación o la comprarle esos exhibidores de ahí salió una buena relación este cabe mencionar que yo la primera vez que fui allá a esta empresa pues yo me orgasme porque había diseñadores este ingenieros este vendedores carpinteros dos campos de fútbol haciendo stands nada más el tema es de que esta situación me permitió a mí que bueno me me regaló el dueño el presidente unas fotos de unos stands que ellos habían hecho yo le dije oye pues Bob no sé dame algunas fotos para que buscar clientes de méxico cuando vengan a eeuu pues este les pueda mostrar algo porque yo no había hecho ningún stand en aquel entonces entonces andaba picando piedra y con los buscando clientes y cuando se daba el el cliente que nos decía así como no me gusta pues yo llegaba y pues si bien soy diseñador industrial la perspectiva se me hace muy fácil pero no para venderla entonces yo hacía maquetas en aquel entonces me puse a hacer maquetas de los stands llegaba con mis maquetas las hacía muy rápido dibujo técnico me imagino no eso no lo hacía pero las maquetas las hacía las maquetas de los maquetas de los stands entonces este iba a ver a los clientes yo comí maquetas con mi trajecito y este pues ya veía y en el momento que ellos decían este si me interesa pues regresaba me quitaba el saco la corbata me iba a comprar la madera y hacer el stand y a montarlo pero de las cosas curiosas es de que yo nunca este supe hacer una curva en madera no una cercha y algo sencillo proyecto nunca diseñé con curvas nunca sube pintar muy bien y pintar con vinílica pues a mí se hacía muy complicado no entonces dije bueno cómo le hacemos entonces los bastidores de madera los forraba fui a conseguir plástico tapiz de coches en colores neutros y forraba las mamparas de los colores entonces siempre la palabra en sistemas de exposición y en el lapido collazo ha sido innovación esto porque pues hemos sido innovadores en ese sentido en aquel entonces los visitantes a las expos veían las mamparas y decían ah mira la de tripay se acercaban con las nuestras y veían la textura no entonces esto fue algo que fue parte del de adn de la empresa en la cual siempre fue la innovación siempre andar buscando productos innovadores siempre soluciones y pues yo durante todo el tiempo que estuve como one 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 man show que era básicamente ir a vender hacer la maqueta y por el material y por el rotulista traerlo pues me permitió dominar en los ahora como dicen las 360 grados de la de una construcción del stand y pues igual cargar en aquel entonces en 1982 iba la feria del hogar y a montar stands y yo veía que llegaba lo que es el antecedor en las empresas era audiencias cautivas hoy crea digamos logra digamos esa empresa que viene de hace muchos años y yo veía cómo llegaban con sus camionetas y muchos chavos y cargando y haciendo stands y decía qué padre un día un día un día vamos a poder hacerlo no y afortunadamente ese día ha sido desde hace mucho tiempo entonces esa es un poco la historia de la empresa este lo que hacemos es una empresa de tercera generación ahora este mi padre bueno este en 1983 seguimos con la empresa Paco mi hijo a quien ya conoces se unió a la empresa hace 18 años este luego también mi hijo ricardo se integró a la empresa hace 12 años aproximadamente y también tengo mi princesa monserrat que nos ayuda con algunos clientes específicos ella para orgullo mío lo digo es diseñar industrias también pero también tiene muy buenas características como fotografía profesional y maneja varias cuentas de la empresa y es muy buena y redes sociales más a nosotros entonces bueno que hace sistemas de exposición prácticamente hacemos diseño y construcción de stands en nuestro día a día montamos exposiciones chelestán no muchas realmente desmontamos a las compañías que nos pagan o que nos contratan principalmente de fuera de méxico y también hacemos los eventos como las piñatas no o también de brandear restaurantes este para un juego del manchester y demás no entonces es lo que hace sistemas de exposiciones el día a día no quiero hacer una pequeña pausa y agradecer el apoyo de grupo amas ve la agencia en producción de eventos con más de 10 años de experiencia en el mercado especializados en la producción ejecución de eventos corporativos institucionales lanzamientos activaciones btl todo esto en formato digital presencial leíbrito grandes expertos en la creación de experiencias con la excelencia en la ejecución que buscas y enfocados principalmente al cuidado de tu marca y en la rentabilidad de cada proyecto también les dejamos su contacto en la descripción también les dejamos su contacto en la descripción y bueno regresando quiero mandarle un saludo a queridos hijos a monce a ricardo a paco que ya estuvo con nosotros también por acá y pues oye entonces fuiste un pionero realmente porque o sea eso que dices desde las telas de colocar tela en los stands en vez de madera por lo que desde las curvas seguramente después eso se replicó mucho y algo que como dices innovaste y que siento que no existía en su momento entonces muchas felicidades por eso este pero o sea pues viene de familia no viene de familia pero en qué momento decidiste ya enfocarte así de lleno que diste eso es lo mío o sea saliste de la escuela que estabas haciendo bueno mira un poco de si nos vamos hacia atrás yo tenía mi padre que fue siempre un gran empresario un gran este una persona muy trabajadora este yo creo que si yo tengo 66 hace como 40 y tantos años se le ocurrió la idea de hacer un bazar del juguete entonces se hizo hizo una exposición o llamada b2c en el auditorio nacional en la pista para vender stands y vender juguetes ya bueno que hay expositores los que venden juguetes y hacer este y los que iban los visitantes irán a comprar juguetes en navidad no esta feria duró 15 días en aquel entonces quien construyó la exposición fue don adrián chávez andy que en paz descanse uno de los pioneros del montaje de la institución como grupo con masa a quien admiramos mucho ya todo el equipo que ya está ahora trabajando y bueno este yo recuerdo que mi hermano que es arquitecto mi hermano mayor este se encargó de hacer el plano de la distribución de los stands y supervisar el montaje y yo me acuerdo que decía no estábamos con los carpinteros aquí en la noche con las tortas y las aguas y no terminamos y yo le digo bien curiosamente como si fuera una gracia estar durmiendo no dormir por terminar en aquel entonces en el anterior auditorio lo que se hacía es que se duela van todos los áreas de los stands con duela y se los paredes eran de triplay y se pintaban en vinílica y los montadores eran de madera entonces bueno a mí me llamó mucho la atención y yo decía qué padre esto de estar ahí en un lugar este y montar stands y carpinteros y pues te mueves de un lado a otro y demás ya después dijo papá mira te vas a hacer cargo ahorita en vacaciones de tu escuela ya escolares ya 20 te vas a encargar de la puerta en las mañanas van a meter mercancía para surtir los stands y en la noche pues me tocaba subirme a la consola y de del auditorio para pagar los dimers y apagar todas las luces y bajarla era cosa yo creo que ahí me gustó mucho esta industria es que te impresiona no cuando llegas y ves todas esas cosas es yo igual me enamoré pero si continúa cuando cuando ves un lugar vacío que se llena y que se llena de madera y que se llena de magia y que se termina pues es algo que dice de aquí soy no y propiamente cuando mi papá ya posteriormente en la parte de la del móvil display del exhibidor que trae en 1975 un arquitecto dice oiga ingeniero collazo me gusta su exhibidor me gustaría mucho para una feria entonces en 1975 fue cuando colocamos un exhibidor en un piso de exhibición palacio de los deportes domo y se conecta entonces a raíz de ella me salté algo anterior que eran las mamparas que ya fueron integrándose un poquito con los exhibidores y a empezar a hacer stand en la parte de exposiciones y cosas curiosas este pues yo le hacía de hombre montador vendedor productor con todo y aparte buscar clientes no entonces mi mami que siempre fue trabajamos papá mamá y hijo eso ahí en móvil display este pues yo le pasaba datos y lo buscaba y resulta que él estaba al lado mía y yo escuchaba como hablaba era muy buena telemarketer y vendedora y nada más escucho que le dice una persona le mandó un joven entonces bueno pues ya le digo oiga mamá como que un joven dígale un ejecutivo francisco collazo y voy a ir a ya voy a ir estamos hablando de 79 80 principios de 80 pues ya voy a pemex y me dicen va a haber un congreso micro un congreso de seguridad de instalaciones petroleras en el marisabel chérat entonces pues ya voy ahí con ellos este de qué se trata y resulta que este me dicen es que queremos que nos cotice el plano de la exhibición perfecto entonces ya regreso le habló a mi hermana otra hermana alicia arquitecta le digo y flaca cómo se cotiza por metro por hora por todo por tanto cinco pesos tú ya leo mi maquinita oliveti mi traje voy a les llevo la cotización y al final nos dicen no oiga señor collazo está muy bien este le aceptamos la cotización por el trazo imagínate pagaban por diseñar el trazo de una exposición en el marisabel chératón salón independencia 50 estando entonces este pues ya y usted no la puede construir pues sí como no y paralelamente con lo que era el antecedor del consejo de promoción turística de méxico era una oficina que estaban al lado del camino real tenemos relación con alguna gente adentro y nos decían este oiga ingeniero collazo y señor collazo pueden medir van a venir unas personas de eeuu para ver un congreso en méxico era el congreso micrográfico internacional en mil novecientos ochenta y un en septiembre entonces llega mi papá llegamos los dos platicamos con las gentes de este congreso y mi papá siempre muy empeñoso cuando estuvo el siguiente evento no pues en 15 días en el jaco chévit center de nueva york vámonos a verlo y pues ya les montamos la exposición les cotizamos y entonces en mil novecientos ochenta y uno en febrero montamos nuestra primera exposición y en septiembre la segunda exposición digamos esa es la historia cuando empezamos a montar eso me permitió mucho pues conocer la realidad de los planos de los ballroom porque no había otra cosa hablar con las gentes de alimentos y bebidas y de grupos de los hoteles y decirles oye yo te hago el plano y hablando de anécdotas curiosas empezamos a montar mucho en ese lugar que era nuestro recinto en méxico y también en otro recinto que era el fiesta americana y bueno les comento aquí a las gentes porque inclusive acaba de pasar hace poco este pues nosotros íbamos a los grupos y nos daban el plano del salón estos salones te imaginarás llenos de subsalones no entonces yo hacía el plano y me acuerdo que para el evento de del congreso micrográfico de filmación pues ya trazamos la exposición y había dos grandes expositores kodak y 13 tenían cada quien el 30 por ciento de la área y el resto eran están sencillos no entonces ya llego y pues vemos que me dice el la gente oye paco ya vamos a tirar la mampara de la tarima de kodak no tú tírala empezaron a tirar y ya vi que el pasillo quedó como de un metro ochenta y yo guau qué onda entonces bueno ya movimos los stands entonces aprendí nunca confiar en los planos el convento del fiesta americano fue un lugar que montábamos muchísimo y en otra exposición que hicimos en ochenta y cuatro de un congreso de arquitectos igual montamos que es un consejo para toda la audiencia porque pues montamos los stands eran de aquel entonces dos cuarenta por dos cuarenta y resulta que en una de esas un stand tenía donde guardaban todos los muros son acústicos entonces no los escondían en un muro se quedaban dentro del salón te quita metros obviamente imagínate era un metro un metro fue un metro veinte entonces imagínate entonces ahí aprendí siempre siempre a checar exactamente los planos porque se siguen llevando a cabo muchos congresos y convenciones en hoteles muchísimos y si y son lugares donde pues hay que tener mucho cuidado en este tipo de de observaciones de las medidas interiores de los sonomuros de por dónde entrar inclusive en esta época de grandes montajes montábamos en el presidente intercontinental y pues yo siempre iba después de ver al cliente iba a ver el lugar por donde entraban y salían y una anécdota de una exposición que montamos stand de cinco por cinco metros eran muchos y resulta que pues nuestra labor era montar la exposición y en dado caso este a uno o dos stands que hacíamos y en esa ocasión veo que llega una persona que dicen hoy este por dónde entramos no por el montacargas de donde entra la basura y todo pero ahí salías y entrabas al pasillo de cocinas entonces estas personas tienen una estructura son están muy bonito en laca madera preciosa que no entraba al piso de exhibición entonces consejo por favor chequen por dónde entran a sus lugares cuando yo digo aquí en mi equipo y con mi hijo y a toda la gente las escuelas donde platico chequen los detalles cuando una exposición se lleva a cabo no en un centro de exposiciones lo foco amarillo foco amarillo hay muchos factores entradas horarios en cancún un día llegamos a montar una exposición este no pueden trabajar porque por los huéspedes los huéspedes están dormidos y en este cubo se oye el ruido de las mamparas dos y eso es algo que yo pongo mucho a tu audiencia en mi labor como en lo que quieran preguntarme próximamente voy a dar una plática en esdaya y a los a las gentes y pues a toda la gente que me gusta compartir el conocimiento y compartir si he tenido estas broncas y claro este esos planos que no caben claro es que yo yo he usado este hecho algunos planos y y realmente los planos no son exactos entonces varían y solamente ya echándote el volado y llegar a montar y hacer el trazo es cuando uno se da cuenta de ya con experiencias yo sé que el wall trade center está mal el plano por 30 centímetros de aquí para acá entonces ya ahí le vas midiendo pero sobre la experiencia y errores y no no y sobre todo con tanta gente que está saliendo el coexpo que también está haciendo la amprofec y bueno a la larga de estar siempre involucrado con asociaciones este pues formé parte en su momento en la fundación de amofe que es la predecesora de amprofec de la soy de los signatarios de la original y era bien curioso porque entre los cinco que éramos la mesa divertida y éramos toda la membresía era como lo mismo asamblea y reunión no tú o sea entrevistamos hace ya como seis meses hasta patricia farías seguramente no estuviste por lo acoso con ella dice sí con patricia varía selena maribona este wendy jes que son las mujeres pioneras de esta industria este muy puestas en este tema de la construcción de su centro que se hizo los problemas con exibimex los conflictos intereses y demás cuando no había un centro ferial no no y cuando me platicó así de lo que mencionaste ese rato de ahí del palacio de los deportes no que están ahí en un lugar ahí que se colgaban de los cables de ahí de la luz del poste que locura no desarrollar la industria básicamente de las posiciones les tocó sí por eso a mí me gusta mucho saber cuando he escrito algunos artículos pues me puse a buscar la historia de las de los recintos y propiamente en méxico somos una industria que ha logrado muchísimo debemos estar muy orgullosos todos porque no tenemos más de 32 34 años en el concepto de ya recintos de exposiciones con expo guadájara que yo cuando lo vi le di un beso le di caray ya tenemos un centro con andenes no y sí modulado a 360 por 360 y no a 3 por 3 pero bien súper bien expo guadájara poliforum también por ahí dicen que también son los principales recintos luego ya viene la parte del wall trade center ya viene la parte del cintermex los desarrollos los organizadores y es padre ver cómo se ha desarrollado ahorita pues trato de visitar la mayor cantidad de exposiciones que veo ver qué dicen los expositores qué pasa con las políticas y demás y a lo largo de mi vida pues también he estado contaba lo de un profec siempre me ha gustado portar y también pues me invitaron a formar parte de mpi chío para hacer esta parte del board después de con denis este con daniel y perdón y con después con julio y pues si llegó un momento en que honestamente como le dije llegar y sorry amigos jurar bandera 20 personas y no hacer nada no es momento creo que las asociaciones y más con el crecimiento me tocó ver con este la primera parte de mpi en méxico en estas reuniones iniciales con madrariaga y siempre pues yo iba a los eventos a ver todo ese tema no ver qué asociaciones no ahora tenemos todas las que están en comir y todas las que están piceo y y este pcm y los dioses y semidioses y demás que hay y creo que es bueno pero yo creo que es buen momento de de hacerlo no y sobre todo pues mi punto de vista con las asociaciones que si una asociación me invitaron a dar pláticas con otros tres mexicanos a miami y y estuvo muy padre con el chapter de sur de florida sur o miami sur bueno con el estadio platicamos y yo preguntaba oye cuántos socios tiene o cómo está el pai me decían 33% un tercio estudiantes un tercio meeting planners y un tercio suppliers entonces que padre que ojalá se pueda lograr en méxico que haya esa integración de de ese pai y no que haya luego 80 suppliers y 20 meeting planners y ya todos los conocen y al final de cuentas pues es un barberío con los por decirlo decentemente con los mínimos yo creo que si debe haber un equilibrio bien formado creo que es momento en que las asociaciones se se este se decidan hoy por hoy en pi pues ya tiene el capítulo de cancún y otros más que han hecho también la asociación reciente de recintos en guanajuato pero pues si siempre he estado ahí metido en la conjolí de todos los moles ahí sobre todo la parte y sobre todo entendiendo toda la cadena de valor como le llaman ahora pero pues es un poco así a grandes rasgos de los comentarios así es creo que se llama amiré esa nueva que dices amiré justo en el congreso de los conocimos y pues también quiero mandar un saludo rapidísimo para toda la gente de ex amofe ahora amprofe y a la gente que está capacitando en coexpo que íbamos a andar y este también se me hizo impresionante que lleves maquetas eso nunca lo había visto o sea seguro que fueras arquitecto pero para un stand ahora se se usan los renders no a ti te tocó picar piedra y hacer cosas que que no tenía ni imaginado que podía suceder pero oye digo creo nos vamos esta entrevista se va a quedar corta porque hay muchas cosas que platicar pero vamos a una nueva edición quiero preguntarte un consejo para las nuevas generaciones que van iniciando en este sector que a lo mejor como que son sus pininos y no saben si dedicarse a esto tú qué les dirías mira yo creo que esta industria de la turismo de reuniones es una empresa muy envolvente muy integrante las gentes que forman parte dejan no 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 es fácil que dejen esta actividad el trabajar fuera de oficinas en estos horarios sí sí es un consejo que si alguna persona piensa integrarse a la industria maíz el sector maíz sepan que se trabaja 24 7 con mucha pasión y lo padre es que se trabaja en muchas partes en méxico y si estás en méxico en muchos hoteles si estás los congresos exposiciones se llevan a cabo en todo el país a veces no se duerme mucho porque cuando están en la parte del meeting planner pues checan la cena baile terminan se duermen y se levantan al desayuno a las 6 de la mañana pero platicando con las gentes es algo muy muy padre y este sí creo que un consejo sería también ser muy honestos con los que los contratantes porque pues muchos llegan y al final de cuentas salen aprenden y salen y tratan de poner su negocio cuando pues sí en el caso de los meeting planners yo no conozco uno pobre entonces sí realmente los semidioses los ves y pues mucho ya no lo entiendo yo si es el jineteo que lo hacen a los proveedores que andan buscando pero yo creo que sí sería bueno que fueran muy atentos y sobre todo bueno yo en el caso de lo personal pues la asesoría en la parte técnica porque pues sí en las cuestiones que hemos visto un poco en una plática que dimos con SDAI pues sí salen sabiendo muchas cosas y cuestión de vinos blancos y demás pero cuando tienen que ver este minutos y segundos milímetros y milímetros y segundos que es el tema de mi plática que va a dar en SDAI ahora es el tema de enseñarles al ver cómo entrar a los salones, las horas, las restricciones de tráfico y demás pero es una industria impresionantemente bella ¿no? captura y no deja ir así es yo desde el primer evento dije ¿qué es esto? y no estás encerrado en cuatro paredes sino que cada evento es diferente cada recinto es una nueva idea entonces qué genial y todos son distintos ¿eh? sí, 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 totalmente yo soy una persona que se aburre rápido de las cosas como me decía Tony Gámez también a la buena persona también se aburre rápido entonces el tener la oportunidad de ver cosas diferentes todos los días es un privilegio y qué padre que nos hemos dedicado esto oye, pues mira, ya casi acaba la entrevista pero me parecería genial hacer una nueva plática para seguir platicando porque hay muchas cosas que se quedan en el tintero y que quiero que nos platiques entonces si se puede la próxima semana nos conectamos pero bueno con mucho gusto nos conectamos antes de irnos quiero que nos digas y nos compartas tus redes sociales ¿cómo pueden contactarte o contactarlos? pues mira, básicamente en la página web de Sistexpo www.sistexpo.com.mx mi correo es fcollazo c-o-l-a-z-o arroba sistexpo.com.mx y pues nos pueden visitar en Instagram para lo que necesiten y sobre todo, bueno, independientemente que tengamos la oportunidad de atenderlos estamos ahorita abrimos la oficina de Cancún rápidamente te comento hace 14 años y ahorita estamos tomándola tuvimos que hacer un break con COVID pero ahorita ya con Ricardo que trae toda la pila del mundo estamos reabriendo la oficina muy operativa en Cancún es un destino muy interesante pero sí, cualquier cosa por favor siéntense con la confianza de llamarme o llamarnos orientaciones de cualquier tipo me encanta compartir información compartir experiencias y compartir conocimiento buenísimo oye, pues este al final siempre les preguntamos ¿quién será el retado? ¿el nominado? esa víctima vamos a darle la bolita caliente al próximo presidente de MPI este de Cancún que es Humberto García que estamos ya por lo que entre ahí es una persona muy valiosa y puede aportar mucho al destino entonces creo que hay mucho de donde sacar de él el reto behind me va para allá nosotros lo contactamos para seguir con esa dinámica y que ojo Collazo este Paco cuídate mucho que gustazo tener por acá y nos vemos en la próxima edición contigo obviamente nos vemos cuídate mucho hasta la próxima behind the meetings industry